El baloncesto superior de San Francisco de Macorís A lo largo de nuestro espacio Fiebre Deportiva, el número uno en deportes Como siempre agradecer a nuestros patrocinadores al supermercado Almanza Lo que llega a nuestro compañero Junior Matríguez Vamos a empezar hablando sobre el acontecer en el día de ayer Sobre informaciones que tienen que ver con la Liga Dominicana de Béisbol Y es que el presidente de la Lidón, Vitellio Mejía Ortiz Sostuvo una reunión en el día de ayer con los directivos de las Águilas Sibaeñas El conjunto amarillo que en los últimos meses ha enfrentado problemas en sus directivos Un problema que viene desde tiempos ya de años anteriores E incluso se había dicho en el mes anterior Que habían dado un plazo desde el primero de agosto Para que el equipo de las Águilas resuelva el problema que habían tenido O si no, la Liga Dominicana de Béisbol Iba a tomar medidas drásticas contra el equipo amarillo Ayer se reunieron el presidente de la Liga Dominicana Y el directivos del conjunto aguilucho Y la reunión también fue pospuesta para el día 11 El próximo martes, mejor dicho Del presente mes a las 11 de la mañana Así que esperamos que todo se resuelva con el conjunto de las Águilas Sibaeñas Que como mencionábamos es un equipo de mucha tradición en la República Dominicana Y cualquier cosa que le esté sucediendo puede afectar bastante Al próximo torneo venidero de la República Dominicana Así que esperamos que todo se resuelva por allá Y que las cosas puedan marchar en paz en los próximos días Y de inmediato pues me gustaría darle las buenas tardes A nuestro compañero Junior Matríguez que está con nosotros Muchísimas gracias Riquel, a ti también El saludo con respecto a las Águilas Sibaeñas Ya todos los equipos han dado el visto bueno Han plasmado su firma para que la Liga tenga la autorización En caso de que necesite disponer de las oficinas de las Águilas Si tiene que dirigir La Liga está dando un paso con esto Y dando una muestra muy clara De que realmente no se va a detener El organismo principal del béisbol de la República Dominicana Porque exista un equipo que tenga problemas internos No solamente equipos pequeños Equipos de bajo mercado Como hemos visto que se nos llama a nosotros Que se le llama a las estrellas Que se le llama a las romanas O sea que no importa que esté en la capital Que esté en Santiago Que se llame como se llame La Liga va a tratar de estar delante de la situación Y poder manejarla Que bueno que realmente están pensando De esa manera Porque estamos garantizando Que el béisbol de la República Dominicana Se va a mantener Pase lo que pase En otra información debo destacar también Que las Águilas independientemente De todos estos problemas de oficina A su gerente general Pues acaba de confirmar La contratación de Dominic Brown Uno de los cotizados jugadores del béisbol En un momento Al catcher Bruce Maxwell Y el jardinero Luke Wexfall Bueno estos tres ya van a integrarse conjunto Cuando llegue el momento Y obviamente vamos a estar Muy, muy al pendiente Eso es correcto Junior Y cabe destacar Sobre los refuerzos de las águilas y baeñas Déjame la imagen por ahí señor director Que en seis temporadas El Grandes Ligas En el caso de Brown Bateó 2.46 Con 54 cuadrangulares Y remolcó 299 carreras En el tiempo que estuvo En las Grandes Ligas Es un jugador que en un momento Estuvo cotizado Con una muy alta valoración O sea estamos hablando De un tipo que le puede hacer bien Volver a Venir a República Dominicana Es un tipo que le puede hacer bien Para su interés personal De volver al béisbol De las Grandes Ligas De una manera correcta Y yo creo que la Liga Dominicana Se presta para eso Ese primer mes Donde posiblemente Veamos a muchos brazos jóvenes Lanzando duro Lanzando fuerte Y bueno Puede aprovechar ese tipo Ese tipo de trabajo Antes de la próxima información Tenemos una entrevista Que realizó nuestro compañero Y amigo Daniel Elquemaíto Reyes En la ciudad de Nueva York Que teníamos unos días Que no colocábamos Algún trabajo De nuestro querido Daniel Reyes Y nada más y nada menos Que fue con el potro Hansel Alberto Que ayer Estuvo en la noche Estuvo el día de su vida Conectó 5 hits En una doble jornada De 4-3 En un partido De 5-2 en el otro Conectó triple Cuadrangular En el Yankee Stadium Que fue la primera vez Que conecta cuadrangular Por su banda En ese partido Estuvo presente Robert Bonelli Zulu y Bonelli Que viajaron desde aquí A estar con el potro Alberto Y a compartir con él Después del partido Así que vamos Señor director Con una entrevista De 6 minutos Con el potro Hansel Alberto Bien Vamos a comenzar Con Hansel Alberto Hansel Tremenda temporada Y la oportunidad Que ha aprovechado tú Con el conjunto de los Orioles Bueno Primero Me darte las gracias A ti Por la oportunidad Nuevamente De tenerme En tus prestigiosos Espacios Y nada contento Gracias a Dios Si estamos aprovechando Hasta el momento De la oportunidad Pero imagínate Creo que si comenzamos A confiarnos Ahora mismo Puede ser que la cosa cambie Por lo de hecho Que sigo pensando Como si fuera el principio De la temporada Todavía Que queda mucho camino Por recorrer Y trabajando mucho Dando lo mejor de mí Para que las cosas sigan Obviamente saliendo bien ¿Qué tanto valorar a Dios Que te dé esta oportunidad Y cómo tú lo has aprovechado Bateando sobre 300 En estos momentos No fíjate Dios ha sido el autor De todo Primero En un año Tan indeciso Por así decirlo Donde estuve En varios equipos En la temporada muerta Allá para acá Y aquí para allá Luego no estuve El mejor spin trainer En mi carrera Comentaba eso Comentaba eso con mis amigos Y fíjate Abríseme el espacio En este equipo Que está en reconstrucción Ha sido la bendición Más grande que he tenido El dirigente Me ha dado la confianza De jugar todos los días Y gracias a Dios Hasta el momento Hemos aprovechado bastante ¿Cómo hacerlo? Jugar en diferentes posiciones A sabiendas Que es complicado Para un jugador Pero tú lo haces perfecto Y de una u otra manera Ha aprovechado Y le ha demostrado Al dirigente Que donde quiera que te ponga Tú bateas Que es lo más importante Y lo ayuda A quitar ese dolor de cabeza Bueno fíjate Yo vengo de Texas Tú sabes Que allá no recibe la oportunidad Pero las veces que jugaba Lo hacía en diferentes posiciones Ya venía con esa mentalidad De allá Me preparé Durante también Las prácticas Los entrenamientos Trataba de trabajar En diferentes posiciones Y ya gracias a Dios Me adapté bastante bien Entonces a veces Es un poquito difícil Porque los ángulos Cambian mucho De lo que es tirar la bola De la manera de defender Pero trabajamos Tú sabes Para mantenernos cómodos Donde quiera que se nos pide El dirigente Y obviamente Si yo le enseño Que puedo jugar bien En cualquier posición Eso le da a él Todavía más capacidad Y más libertad De poder tenerme en el AENO En cualquier posición Antes se demoraba Que en el cambio 31 de julio Puede ser una pieza importante Para ayudar A uno de los conjuntos Que están en la competencia Sin embargo Seguiste con el equipo Y que de una u otra manera Quizás lo hicieron Porque tú eres uno de los jugadores Que está sacando las caras Por este equipo Sí, sí Gracias a Dios Estamos aquí Honestamente Para ser sincero Yo no quería No quería irme de último No quería irme a ningún equipo Pero si hubiese sucedido Tú sabes Ya verás que hice Porque son cosas Que uno no controla Pero yo quería quedarme Un equipo en reconstrucción Un equipo que está Mojando tranquilo Un equipo donde Me llevo bastante bien Con los compañeros Un equipo de muchos Muchachos jóvenes Yo me sentía cómodo ahí Pero como ya te dije Si las cosas hubiesen pasado De otra manera Pues nos hubiéramos ido tranquilos La situación de este conjunto Contra los Yankees Ha sido un desastre Casi 60 cuadrangulares Es difícil ustedes ganarle ¿Cómo se enfocan ustedes Enfrentándose a un conjunto Que sabe que Un 90% más Van a perder? Fíjate Nosotros como bateadores Y cuando nos toca defender Nosotros salimos ahí 100% positivos A darlo todo Si te has dado cuenta La ofensiva siempre está ahí O sea El picheo no ha podido aguantar Los juegos Nosotros pensamos Que si el picheo aguanta Un poquito la ofensiva No solamente los Yankees No de cualquier otro equipo Nosotros podemos competir Creo que ese ha sido El talón de Aquiles De nosotros Que el picheo no ha podido Aguantar los juegos Pero si nos ves La ofensiva es bien buena Nosotros creamos muchas situaciones Nosotros siempre estamos compitiendo Estamos No poniendo las cosas tan fácil Pero imagínate La mentalidad no puede ir De acuerdo a como va La situación del juego Porque si no También fallamos nosotros Obviamente Yo como bateador Tengo que salir ahí A hacer mi trabajo A hacer mi aporte Y esperando que los demás muchachos Hagan lo que les corresponda Ya estamos agosto Fin de septiembre La última El último mes de la temporada ¿Qué vas a seguir haciendo Para mantenerte caliente Como tú Ese número lo has puesto En este momento? Bueno fíjate Este mes y medio de temporada Que es reta Ya son los más difíciles Porque es que hay Donde entra el cansancio mental El cansancio físico Es ahí ya donde los pitchers Sabiendo De que quizás Su repertorio no está Al 100% Ya comienzan a trabajar diferente Pienso que tenemos Que mantenernos bien enfocados En este mes y medio de temporada Que es el mes Como ya dije Un poquito más difícil Pero esperando seguir trabajando Tú sabes La rutina Como siempre en el cage Mi rutina de gimnasio Que no la cambio Que eso es lo que me mantiene Saludable Gracias a Dios Y nada Y tratar de salir ahí Disfrutar el juego Y esperar que las cosas Salgan bien Con una primera vez Con esta temporada Tú completa La situación Tú sabes que muchas veces Le hacen a ustedes El doping Que constantemente Te han jalado No, yo me han hecho mucho Yo llevo Alrededor de 13 Ya en lo que va a dar La temporada 12 o 13 Por ahí Pero imagínate Son parte de la política De grandes ligas Que respetamos El que nada Tiene que esconder Tú sabes Siempre está a la disposición Y yo cuando ellos quieran Que tenga que hacerme Ahí estaré Yo no tengo ningún tipo De problema con eso Te vi conversando Con la gente De los gigantes De San Francisco ¿Qué se puede esperar De un Hasebeto Que por primera vez Está jugando A temporada completa Y que siempre ha jugado De béisbol Allá Se sabe que como Ha costado tantos turnos Vas a tener que descansar Pero tú eres un vicioso Bueno, fíjate Yo en Liga Menores Sin duda O sea, se pasa más trabajo Y yo siempre hago Tomar de 400 turnos Y siempre voy Pero acuérdate Que estoy en un equipo nuevo No sé cómo es el sistema De aquí No sé cómo se trabaja El permiso Y que también Ya en esta temporada muerta Yo estaré entrando En el proceso Lo que era el arbitraje Entonces tengo que esperar A ver, no quisiera Tú sabes, poder ir Y disfruto del cansancio Lastimarme Y perder quizás Una oportunidad De, tú sabes De asegurar El futuro de la familia Por así decirlo Pero sabes Que la disposición mía Siempre es jugar Siempre quiero ir Y entregarlo todo allá Porque es que Esa es la pelota Me encanta allá Y le saco bastante provecho Y es la pelota Que viene O sea, que mantiene A uno ready Para venir el próximo año aquí Y asegurar Con este conjunto Como tú dijiste Que ya va del arbitraje Yo sé que con el trabajo Que tú has hecho Un equipo de reconstrucción El equipo de Orioles Te va a dejar Pero las cosas quizás Te van a complicar Como tú dices Para que aquel Que siempre te ve jugando En la liga de invierno Va a cambiar Sí, sí Todavía Hay muchos puntos Que quizás nosotros No controlamos Yo tenía que sentarme Con mi abogado Y el staff de la gente Que tiene que ver Con mi carrera Obviamente Para poder ver Qué plan de trabajo hacer Porque es que ya Estamos en una etapa Que quizás uno no controla Muchas cosas Y como te dije Este es un sistema nuevo De equipo Vamos a esperar A ver cuál es la edición De ellos que tienen en mente Y ver ya Luego de la temporada A sentarnos A ver qué haremos Para finalizar ¿Qué le puede decir Fanaticada De los gigantes De San Francisco Y que de una u otra manera Amatrillé Nuestro hermano Que siempre está ahí Constantemente Esos numeritos tuyos Salen a diario No, las gracias Primero a Amatrillé Un hombre que se ha fajado A lo largo de este año Te agradezco mucho Verdad que sí Y a la fanaticada Franca Moncristiana Las gracias por el apoyo Siempre en las redes sociales Se manifiesta Ese apoyo Ese cariño Que me tienen De verdad que sí Gracias Y sabiendo que yo No solamente estoy representando A los Orioles Ni a mi familia Sino que también A toda una ciudadanía Completa Que está detrás de mí Esperando darlo todo Y que los resultados Sean positivos Para poner en grande La ciudad y el país Por completo Gracias Y que Dios te siga bendiciendo Y que te dé mucha salud Que es lo más importante Amén Muchas gracias a ustedes Y para adelante Eso fue Hansel Alberto El potro Que conversó con nosotros Ya regresamos Hoy tiene una facilidad Hansel Alberto Para hablar Que realmente termina Mostrándose De una manera espectacular Lo dejan ser conversando Como puede Meterse de lleno En una entrevista Salir muy bien Así es Su educación La formación Que ha recibido De sus padres La mella Tony De un comunicador Como Tony Alberto Yo creo que no es para menos Tomando en consideración Todo esto Hay una muy buena noticia Todavía no es No lo han publicado Muchos medios Pero está Siendo llamado A grandes ligas Nada más y nada menos Que a Donis Rosa Está haciendo Recibe el llamado De los Yankees De Nueva York Nada más y nada menos Que con los Yankees Va a subir a grandes ligas Va a lanzar algo En ese mejor béisbol De todo el mundo Excelente noticia Y uno para todos Los dominicanos En especial A los seguidores De los gigantes Del Cibao De aquí Del patio Sí De Santiago Pero es un jugador Como tú señalas De nosotros De los gigantes Es que Uno más Que cuando ya Pueda realizar Su primer lanzamiento En el Yankee Stadium O donde sea Ya vamos Normalmente cuando lo suben Lo ponen a jugar De una vez Pero bueno Nelson Cruz Tendrá que operarse De la muñeca izquierda Según información De un comunicador De Minnesota Que mala noticia Para el prototipo Que ha tenido Un año de ensueño Otra vez Se metió en 32 horrones Con más de 45 días Para terminar la temporada Iba a calentarse Mucho más este hombre Eso es correcto Y ya Nelson Entrando en edad Uno dijo Que tenía que operarse Y otro dijo Que no tiene que operarse Yo voy a conversar Con Nelson Para preguntarle Realmente Cuál será la decisión Que va a tomar Pero definitivamente Que no tenga que salir De la temporada Mucho tiempo Que Nelson se pueda quedar Y pueda jugar El mes de septiembre Ayudar a Minnesota Que está peleando Un puesto Está peleando realmente Su división Han perdido terreno Con Cleveland Pero están ahí Están a medio juego De la primera posición Estaban ganando La división fácil Hace un mes Pero Cleveland Mejoró Trajo a Framil Reyes Trajo otras figuras Y ahí está metido En el dinero Que Nelson No tenga que operarse Que pueda continuar jugando Es una muy buena noticia Eso es correcto Y en otras informaciones Yuri Una muy buena noticia También Sobre el dominicano Aristides Aquino Quien Se convirtió anoche En el primer jugador En la historia Que conecta Ocho cuadrangulares En sus primeros Doce partidos En las grandes ligas Increíble Lo que ha hecho El dominicano Aristides Aquino Una gran sorpresa Para muchos Pero como yo digo Alguien lo conocía Antes Alguien lo vio abajo Batió 28 honrones Muchachos en la liga Menores ¿Usted sabe cuánto tiempo Duró él en la liga Menores? Nueve años No es poco Pero hay peloteros Que han tenido Que esperar mucho Eso es correcto Él fue llamado Y ya fue con el cambio De Yaciel Puig A los indios de Cleveland Bueno Él fue escogido El pelotero de la semana Es bueno señalar eso Él fue seleccionado Como pelotero de la semana Igual que Jorge Soler Por las grandes ligas Una información Que le dieron a conocer El pasado lunes Y bueno Que hoy sea martes O ayer Estamos hablando De que eso estaba Después de las 4 de la tarde Después que nos vamos de aquí Así es Es la noticia Para tomar en consideración Carlos Santana Conectó cuadrangular Y eso pues puso Otra vez Este hombre que había sacado La bola Abriendo el noveno Abriendo el noveno Otro honrón ayer Cleveland venció 6 por 5 A media roja de Boston Estos si están mal La gente de Boston Que difícil Y están en la primera posición De la división central De la liga americana José Ramírez De 4-2 Trece remolcadas En el mejor momento Del año Está calentado también Santana terminó Con tres imparables Produjo una Tres veces Anotó Framil Reyes Estuvo de 4-2 Este hombre conectó Framil Reyes Framil Reyes Está comenzando a acomodarse Es el primero Con Cleveland Yo no te acuerdas Que mencionábamos Al inicio de la temporada De Grandes Ligas Que dábamos Tanto usted como yo Como favorito A los Yankees de Nueva York Para la división este Y a los media roja de Boston Vía Wild Card Pero ya la cosa Como mencionábamos Se están poniendo feas Se complica mucho Para Boston Bueno, Boston ha pasado A ocho y medio Del White Card Una situación Que a veces Uno no la quiere comprender Pero Le ha pasado A equipos A nivel internacional Y les ha pasado A equipos A nivel local Nacional Ganas el campeonato Luego pasan cosas Que te hacen confiar Que te hacen sentir superior Que te hacen descuidarte Un poco Y pues tú terminas Alguien falla Y tú terminas Siendo eliminado O sea Y el público Lo nota mucho Porque tú eres el campeón Se supone Que debes tener Una temporada Que puedas competir A un mejor Y más alto nivel Señores Antes de irnos A la pausa Y de regresar Hablando de baloncesto No sabemos Si hoy va a estar Con nosotros Ariel Si Carlos lo confirmó Pero como Ariel Siempre llega tarde Uno no tiene Forma de adivinar Si va a estar aquí Y si no va a llegar Para que hablemos de eso Quiero tomar en consideración El tema del pasado domingo Cuando el Atlético de San Francisco Terminó empatando el partido Con el OIM A un gol por equipo Ese punto Nos pone con cuatro En la temporada corta De clausura No es un buen puntaje No es una buena situación Sin embargo Lo que estamos tratando Además de clasificar En este torneo corto Quedan cinco juegos Es de no estar Entre los peores tres Va a descender el último Va a descender el último lugar Y estamos buscando No llegar a las últimas jornadas Estando en los últimos tres Yo creo que trece Y ahora cuatro Son diecisiete Difícilmente Nos toque descender a nosotros Con diecisiete puntos Tomando en cuenta Ni siquiera Los puntos que faltan Por conseguir Hay que seguir batallando Vamos a tener Un partido amistoso Quiero Destacar esa parte Déjenme informar Con un equipo De Nagua Esto será Este partido El jueves quince Estamos hablando Del dos días Jueves quince Pasado mañana En el complejo De San Francisco De Macorís Que es el Roberto Peralta A las nueve treinta De la mañana Ahí estará Todo el equipo completo Buscando mantener El ritmo Tú sabes que El fútbol Es un deporte Muy exigente Que no te puedes parar Muchos días Aunque se practica Siempre Yo creo que el dirigente Está muy enfocado En no perder El ritmo De juego De que cuando te necesite Tú estás bien A pesar De que los resultados No han sido Los mejores Eso es correcto Y se necesitan victorias Obligatorio Para sumar los puntos Como usted menciona Desciende el último lugar El último De los dos torneos El torneo corto De apertura Y el torneo corto De clausura Eso es correcto O sea Eso quiere decir Que el próximo año Ese equipo no participa El próximo torneo Que será en marzo Ese equipo que descienda No estará En la liga de ascenso A menos A menos Que en la liga de La serie B Que va a comenzar En noviembre Se gana el derecho De volver Pero que sucede En la serie B Hay cuatro equipos Confirmados Posiblemente sean seis Los que confirmen Antes de que Comece el torneo Y se habla de ocho Pueblos que están interesados Ciudades que están interesadas En participar de la liga Tienen que pasar Por el proceso Que pasamos nosotros De ir a una serie B De llegar De entre los mejores dos Y entonces Como hay once equipos Va a descender uno Van a ascender dos El ganador Y el subcampeón Así es Hay que ganar esa liga Estamos muy bien A mi me gusta eso Eso se hace En países desarrollados Donde el fútbol Es un deporte Rey Europa México Incluso que La gente critica muchísimo El fútbol de México Pero México tiene una liga Sólida De fútbol Donde Jugadores ganan Cientos y cientos De miles de dólares O sea Estamos hablando De unos cuartos Eso es una liga fuerte Equipos como Chivas El América El Toluca Que se pasan el año Ente jugando fútbol Y haciendo un trabajo Que visitan a otras ligas Del mundo La liga de Estados Unidos Se ha fortalecido De una manera tal Que hay que hablar De la MLS Que tiene ¿Cuántos años? Seis años tiene la liga Y esa liga está Muy bien De hecho En Nueva York Se juega en el Yankee Stadium En New Jersey También se juega Fútbol Con mucho nivel Con mucha calidad Orlando Tiene un equipo Que ya usted conoce O sea El fútbol Es una realidad En el mundo Y hay cada día Más jugadores de fútbol Que están diseminados En diferentes partes En el mundo En Argentina En Brasil Que hay una cantidad Increíble de jugadores Y no hay tantos Tantos espacios Que buscan Emigrar A República Dominicana Yo te puedo enseñar Hoy Justamente hoy Conversación Con un atleta De fútbol Con un italiano Que contactan A nosotros A través El equipo De fútbol Atlético De San Francisco Con el interés De que lo vean De que vean Sus videos De que lo inviten A un tryout Y de que podamos Contratarlos En un futuro No muy lejano Eso habla bien Porque tú no tienes Esa necesidad De firmar al primero Que tú encuentras Hay calidad Eso es correcto Nosotros preferimos Como liga Traerlo de Colombia Traerlo de Venezuela Por dos razones Fundamentales Son países Que también se juega Un fútbol De primera Colombia Colombia es una potencia En el fútbol En toda esta parte Del mundo Lo mismo que Venezuela Pero Venezuela Con sus problemas Políticos Nos permite Poder pagar No esa cantidad De dinero Que cobraría Un argentino Pero buen dinero Para un venezolano Que no se lo van a ganar En Venezuela O sea Nos permite todo eso Así es Eso es correcto Tenemos que ir a una pausa Riquelmi y Rosario Así es A lo que ya ¿De quién? En Nueva York Usted vaya a Nueva York Le voy a invitar Para la gente Que tiene problemas De crédito Aquellos que han hecho Situaciones Que sin querer O queriendo Han dañado Su crédito Eso es muy importante Fuera de este país Porque fuera de este país No existe Que su amigo fulano Que es dueño de negocio Tienes obligatoriamente Que tener un crédito Aceptable Para poder ser Para poder recibir beneficios Entonces Ventura en source